Y mire, esta tarde el presidente municipal de Coautitlán, Aldo Ledesma Reina, y la presidenta del DIF de Coautitlán, Brenda Aguilar Zamora, inauguraron el Club de Adultos Mayores Oro y Plata en Hacienda Coautitlán. En su mensaje a ambos presidentes agradecieron la confianza y respaldo de los adultos mayores para permitir hoy cumplir una de las peticiones más sentidas por la población de esta comunidad. Aldo Ledesma enumeró las acciones emprendidas por su actual gobierno, que encabeza en el marco del 199 aniversario de la fundación de Coautitlán. Y pues ahí de plaza, mes y de fiesta están los adultos mayores de Hacienda Coautitlán con la entrega de este Club de Adultos Mayores Oro y Plata, a quienes mandamos un fuerte, fuerte saludo. Y el día de hoy, un año y ocho meses, por fin estamos deshaciendo entrega de esta obra tan importante que ustedes y todos los adultos mayores se la merecen, porque requiere de esa atención, pero sobre todo de ese agradecimiento a ustedes quienes son padres, madres, abuelas, abuelos y que han sido parte de la historia de este Coautitlán. Gracias a ustedes, el día de hoy nuestro municipio es lo que es, el día de hoy a un servidor, a nuestro cabildo, nos corresponde aportar un granito de arena para darles ese agradecimiento, pero para seguir consolidando las políticas públicas y seguirles dando a ustedes la atención que cada uno y cada uno de ustedes se merecen. Estamos aquí para inaugurar esta Casa Magia, lo cual me da mucho gusto, porque todos los clubes se merecen las mejores condiciones que intentamos dárselas, pero ustedes, bueno, pues siempre han sido muy entusiastas, han estado con nosotros cuando los hemos invitado, nos han llenado de alegría, de buenos momentos, han sido muy detallistas, hasta en lo personal, cuando iba a tener a mi bebé, me hicieron ahí llegar algunas cosas, un festejo, bueno, muchas cosas que habla, pues de que ya tenemos un camino recorrido y lo que menos podemos hacer como servidores públicos que hoy nos toca es retribuir y tal vez con estas acciones podamos retribuir un poquito de lo mucho que ustedes nos dan, no nada más a DIF, sino a la sociedad, a la comunidad y en general a Coautitlán.